11 consejos para alimentación saludable Consejo número 1 El consejo número 1 se refiere a algo que mucha gente descuida, que es el desayuno por el apuro de salir al trabajo, etc. dejan de desayunar y esto es un gran error si se quiere conservar la salud recuerde que hay un proverbio que dice que debe desayunar como un rey almorzar o comer como un príncipe y cenar como un mendigo el desayuno es el alimento principal del día, desayuna y desayuna bien Consejo número 2 Otro gran error que se comete muchísimo es dejar de cenar si dejas de cenar el cuerpo va a entender que no hay alimento y la próxima vez que coma va a acumular calorías, va a acumular grasas cena, cena ligero pero debes de cenar, no puedes pasar tantas horas sin alimentarte así que nunca deje de cenar, cena ligero pero cena Consejo número 3 El consejo número 3 es algo muy importante ya que tiene que ver con todo el proceso de digestión es consumir fibras consume fibras las frutas, gran cantidad de frutas y vegetales tienen fibra debes consumir bastante fibra, esto te va a producir un proceso de digestión acorde suficiente, práctico y necesario para conservar la buena salud El ir al baño, el alzar de vientre de manera normal ayuda muchísimo a mantener una buena salud Consejo número 4 El consejo número 4 es un cambio de hábito Si comes mucha carne, come menos carne y si no comes pescado, empieza a comer más pescado El pescado indudablemente tiene cualidades muy superiores a las carnes, entre ellos el omega 3 que es excelente para el sistema circulatorio Consume más carne, que tiene más carne de pescado, en cualquier caso tiene menos calorías y menos carnes rojas Consejo número 5 Reduce 100 calorías al día y verás que a la vuelta de un año tienes 4 o 5 kilos menos y eso siempre te va a ayudar a mantener una buena salud Reducir la caloría es una excelente decisión en este consejo número 5 Consejo número 6 Recomendable totalmente, disminuye el consumo de pan No es que dejes de comer pan, yo sé que es necesario, yo también soy una persona que no puede comer sin pan Pero reduce el consumo de pan, llévalo a lo mínimo, a lo menos que puedas soportar, a lo menos que puedas hacerlo y que no tengas que luchar terriblemente contra tu hábito y contra tu costumbre Disminuye el consumo de pan, es muy importante Consejo número 7 El consejo número 7 se refiere a minimizar la apertura No digo eliminar, que sería lo ideal Pero come lo menos posible alimentos que sean hechos en aceite frito Es decir, fritar la comida No frites la comida porque vas a consumir muchísima grasa y eso no es bueno para la salud Consejo número 8 El consejo número 8 yo diría reducir o eliminar los lácteos Yo diría reducir verdaderamente o mejor eliminar la verdad La leche no es un producto que debe ser consumido por el humano cuando es adulto No existe una especie animal que beba leche cuando es adulta Verdaderamente no es sano Y además no es ni siquiera leche de la misma especie Esta es leche de otra especie Leche de vaca, no es leche de humano Por lo tanto no tiene ningún sentido beber algo que no es positivo para la salud Y que no es fácil de digerir A veces cuesta tanto digerir un pedazo de queso como un pedazo de carne Y por otro lado es importante también saber que si es por asuntos de calcio Se puede sustituir con muchísimos otros alimentos que te van a permitir consumir calcio Y mantener tus niveles de calcio acordes a las necesidades Consejo número 9 El consejo número 9 nos habla de preparar platos coloridos Para irnos acostumbrando a comer de esta manera Comemos con los ojos, nunca olvides eso Por lo tanto hacer platos coloridos te hará más apetitosa la comida Y te provocará más comer Y te sentirás mucho más satisfecho o satisfecha cuando te comas un buen plato como este Que están viendo acá Lleno de verduras Con algunas semillas, etcétera Y vas a comer muy bien y te vas a sentir muy bien con un plato colorido Consejo número 10 Sustituye los aceites Usa aceites verdaderamente bajos en grasas saturadas o polisaturadas Aceites como el aceite de canola o el aceite de oliva Eso es muy importante para tener una buena salud circulatoria Una buena salud cardiovascular No consumas aceite de otro tipo El aceite de canola o el aceite de oliva es lo llegado Consejo número 11 Calidad, cantidad, frecuencia Esto es una regla que se debe observar si se quiere uno alimentar de manera saludable ¿Qué significa esto? Comer alimentos de calidad Comer en menor cantidad Comer con más frecuencia Es decir, come buenos alimentos Alimentos verdaderamente nutritivos y no dañinos Come porciones menores, más pequeñas Pero come más veces al día 5 o 6 veces al día Es ideal la cantidad de veces que puedes comer Alimentos verdaderamente de calidad Nutritivos y excelentes Y en menor cantidad que lo que acostumbras a hacer Bueno, hasta aquí los 11 consejos para alimentación saludable No dejes de ver de los consejos para el amor, el dinero, la alimentación Estudiar, salud, sexo, viajar, trabajar, perder peso, pareja y mucho más Únete aquí al canal de YouTube Da clic sobre aquí a donde dice YouTube sobre el video Y únete ya al canal para que no te pierdas ninguno de los videos Que se estarán publicando semanalmente en gran cantidad Deja tus comentarios abajo Dinos que tipo de temas quieres que te tengas un consejo para Y con mucho gusto te complacemos Darle me gusta Comparte en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest Dale me gusta Verdaderamente lleva a que otras personas conozcan los consejos para Siempre alguien necesita un consejo Y aquí seguro lo va a encontrar Hay una gran variedad de consejos Te espero en el próximo video Un gran saludo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!